Es tu turno, Punzada. Esta es la zona de ataque de improbabilidad de esto. ¡Para! ¡Todos los drones ahora! Lo sé. Eso fue lo que más... Me decepcionó de ti. Eres buena persona, Peter. Ese es tu punto débil. Stark sí tenía razón. Son para ti. Ya no puedes engañarme. ¡Edith! ¡Desactiva los drones! Escandio biométrico completo. Bienvenido de vuelta. ¿Ejecuto todos los protocolos de cancelación? ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Desactívalos todos! Confirmado.